¡Suscríbete al canal! En el norte del departamento, dos personas fueron secuestradas, una tercera logró huir. Pero dejemos que sea el alcalde del municipio de Ituango, Mauricio Mira, quien nos amplía esta información. Alcalde, bienvenido a la emisión de la una de la tarde de Teleantica Noticias. ¿Y qué detalles tenemos de esta situación? Bueno, desafortunadamente el municipio sigue golpeado por la violencia. Y el día de ayer a las cinco de la mañana fueron secuestrados dos antiguos combatientes de las FARC. Un tercero logró escapar y hoy estamos haciendo un trabajo con las fuerzas militares para poder recuperar a las familias que allí están y que están huyendo de estos grupos armados. Alcalde, ¿ellos hacían parte del proceso de paz? Sí, los excombatientes hacían parte del proceso de paz, el tercero también estaba en ese proceso. Y hoy está haciendo una denuncia el Ejército Nacional por este suceso. Estamos buscando que esta paz total se dé en un municipio tan golpeado por la violencia como ha sido Ituango. Alcalde, ¿a quién se le atribuye este secuestro? Pues en la zona opera el Clan del Golfo. Creemos que es el Clan del Golfo. 12 hombres fuertemente armados llegaron a la zona albereda a las cuatro, donde antiguamente era el ETCR y recuejeron a estas personas. Creemos que son ellos porque los disidentes no tienen capacidad para esto. ¿Algunas personas manifiestan que quizás ya no estén con vida? Pues estamos esperando encontrarlos con vida. El Ejército está haciendo su labor, buscando en el territorio a herdar con el paradero de ellos y esperamos que los encuentren con vida. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Les recordamos entonces, son dos personas que fueron secuestradas. Una tercera logró huir de la zona rural del municipio de Ituango. En nuestra información, en nuestro noticiero de las siete de la noche, les tendremos mucha más información. Continúen con más en Estudio. Muy buenas tardes.